En cualquier lugar de la región de Murcia podemos encontrar una acción solidaria, incluso en tres sartenes, en una cocina. Les hablamos de esta, la del Centro de Formación e Iniciativas para el Empleo del Palmar. Aquí sus alumnos elaboran diariamente 65 menús para los usuarios residentes de la Fundación Jesús Abandonado. Pedro y Salvador son los guías de estos futuros maestros de los fogones. Ellos muestran a José o a Maica cómo elaborar una crema o un guiso, pero también una nueva oportunidad laboral. Aunque lo que más les motiva a unos y a otros es el fin de sus creaciones, que llenen las mesas de los más necesitados. Yo me siento muy a gusto de estar aquí, para hacer cosas para gente que lo necesita, gente que no tiene recursos y demás. Es algo que te llena al final del día. Sí. Esto ahora lo que tenéis que preparar es pintarlo con huevo y de enseguida pintarlo con huevo. ¿De acuerdo? Estamos preparando unos palitos de anchoa con el fin de preparar los entrantes para el evento que tenemos pendiente, que lo realizaremos mañana. Esto es una de las pastas que nos permite, nos da la cancha de poder hacerla de un día para otro sin tener ningún tipo de problema, porque es una pasta seca. Esto, el hecho de pintarlos con huevo, es para que cojan un poquito más de brillo. Pintarlos no uno a uno, sino con una pincelada, de manera que le quede una película, efectivamente. Vamos a darle un poquito de color a la masa para que no se quede con un color mate, sino con un color brillante. Se nos enseña a hacer pasteles, a elaborar las materias primas, es decir, bizcochos, las planchas, los hojaldres, la bollería. Y nuestra implicación ahora más importante es que nos estamos readaptando los postes que veníamos realizando, no solo a nivel de consumo interno, sino para ejército abandonado, que tenemos la problemática de que nos encontramos con colectivos, que son colectivos que tienen unas limitaciones a la hora de consumir el azúcar. Y entonces estamos readaptando nuestras recetas para que sean aptas para diabéticos, también para celíacos, que estamos trabajando líneas muy bajitas en azúcar, de manera que sean adaptables y óptimas para el consumo para ellos. Porque aquí lo que hacen es un certificado de profesionalidad de nivel 2. Entonces, eso lleva unas prácticas. Y las prácticas, en vez de hacerlas fuera, como lleva un módulo de prácticas, las hacemos aquí. El Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración desde que empezó el primer taller de cocinio, que fue en el 2005 o así. Hace todos los años un convenio de colaboración con Jesús Abandonado, por el cual nosotros le servimos gratuitamente 65 cenes de lunes a viernes. Pues nosotros trabajamos con gente mayora de 25 años. Normalmente son parados de larga duración e intentamos reciclar a esas personas para que tengan un certificado de profesionalidad. Dentro de las prácticas que hacemos, no sabíamos qué íbamos a hacer con aquellas elaboraciones. Esto fue cuando los proyectos eran escuelas-talleros y talleres de empleo. Y entonces los jefes decidieron que esa comida, por aprovecharla de alguna manera, se enviara a algún sitio donde, por lo menos, tuviera una repercusión social. Y se decidió que fuera Jesús Abandonado. Hacemos 65 menús que son los residentes que hay en Jesús Abandonado, solo para los residentes. Tampoco tenemos capacidad para más porque si no, esto se dispararía el dinero. Y empezamos con las preelaboraciones, empezamos con el módulo de higiene también, para que ellos sepan cómo se tienen que comportar delante de los alimentos, qué normas y qué criterios tienen que tener a la hora de recepcionarlos, a la hora de envasarlos, de producirlos, de guardarlos, en fin, todos los procesos. Vamos a desvenar el foie este, lo vamos a abrir los dos lóbulos, con cuidado. Lo vamos a ir separando, buscando las venas. Luego ya le pondremos el vino dulce, la confitura de higo y el yogur griego. Ahora mismo lo que desarrollamos son eventos y la cocina en obra social. Y realmente es que me gusta todo, porque estamos aprendiendo una nueva profesión, utilizamos unas técnicas que nosotros desconocíamos y la verdad es que es un trabajo que te llena bastante. Nos han dado la oportunidad de poder desarrollarlo y hay que aprovecharlo al máximo, por supuesto. Están divididos en cuatro grupos, de tres personas cada uno, menos uno que es de cuatro. Cada uno hace las funciones unas veces de jefe de cocina, otras veces de cocinero, para que pasen por todos los puestos que se pueden dar en la cocina. Y semanalmente ellos son los que elaboran el menú, hacen el listado de aprovisionamiento, nosotros hacemos los pedidos, ellos ya reciben las mercancías, nos llegan aquí las mercancías, las guardan en cámara y entonces ya van elaborando el proceso. Todo eso con una semana de antelación siempre. Este va a ser el micui que vamos a hacer para varias elaboraciones. Una de las elaboraciones que vamos a hacer va a ser un yogur de foie, y con el resto que nos quede haremos el micui para después cortar escalopas o otro tipo de elaboraciones. Se elaboran de todo, de carne, pescado, de todo. Estamos utilizando todas las técnicas que se utilizan en la cocina. Y ahora mismo estamos ya en el módulo, digamos, en el último, que es donde ya empezamos a hacer procesos de cocina un poco más complicados. Ya estamos hablando ya de cocina molecular, cocina a bajas temperaturas, al vacío, de otro tipo de cosas. Estamos en la unidad formativa de cocina molecular, están haciendo esterificaciones, están haciendo pechugas de pichones, están haciendo rape, están preelaborando para terminar mañana. Están haciendo guaraniciones también, o sea, todo el proceso completo. Todo tipo de menú, porque van según el módulo que están trabajando, vamos preparando. Hombre, para no hacerlo muy monótono, van combinando alguna cosa. Pero todo, hacen pescado, carne, sopa, verduras, todo. Todo, porque ellos aprenden a hacer de todo, entonces todos los días preparan un menú que sí que lo preparan semanalmente para que lleve las vitaminas, todo lo que tiene que llevar, que no sea graso, porque también va enfocado a una gente que algunas veces pues tienen problemas de diabetes o de colesterol, entonces todo eso se estudia con el monitor. Estudian el menú para que sea variado, lo preparan semanalmente, se hace el pedido y entonces la semana siguiente pues se van preparando. Son muy variados, hacemos primer plato, segundo plato y postre. Los cocineros hacen el primero y el segundo y los pasteleros el postre. En este momento lo que estamos preparando aquí es la masa madre, que será la masa que le pondremos a los panecillos. Vamos a elaborar un pan rústico y vamos a elaborar también un pan de multicereales. Estamos tratando de que todo esto vaya funcionando de la mejor manera posible y adaptándonos a los tiempos. Vamos a ver si tiene la textura que buscamos. Vamos a dejar reposando tapada dentro de un bol hermético en el frigorífico. Lo que también, en colaboración con Pedro, compañero de cocina, que es el que digamos tiene más información que nosotros, puesto que él forma parte de queso abandonado, lo que nos va dando es algunas indicaciones de por dónde nos interesa más ir, qué necesidades tienen para cubrir. Y entonces, en la medida de lo posible, pues nosotros vamos adaptando todo y tratando de hacerlo lo más apto posible para este tipo de colectivo, que a veces pues es muy necesitado de este tipo de cosas y de lo que no tienen posibilidad de participar, tratamos de hacer los partícipes en la medida de lo posible. Es muy difícil contentar a todos, pero bueno, estas personas que tienen menos posibilidades, tratar como mínimo de elevarles esa parcela del día. Creo que es una acción muy buena. Hacer los postres, mis compañeros de cocina, la cena y la comida para que eso abandonado, pues coma, cene y merenda. Estamos dando para que la gente no pase hambre y es una acción buena para que no se tire la comida. Yo me siento muy a gusto de estar aquí, para hacer cosas para gente que lo necesita, gente que no tiene recursos y demás, y vamos, que estamos muy... Por lo menos yo me siento muy a gusto. Y a los alumnos les da mucho gusto, porque cuando vienen a recogerla, porque lo recogen aquí, se lo llevan en contenedores térmicos para que no se estropee en bandejas y luego ya abajo en el comedor lo emplatan. Pero cuando vienen siempre dicen ¡Ay, ayer la cena buenísima! Estaban todos muy contentos, dijeron que ¿cuándo la vayas a hacer otra vez? En fin. Y estos se ponen contentísimos, porque da gusto de que sus comidas se las coman con tanto gusto. Cuando vienen a recoger la comida, siempre la gente que viene con las furgonetas nos dicen que les ha gustado mucho y tal. Hacer algo por personas que, en fin, que están en una situación un poco difícil, pues siempre te llena un poco de... Es bonito. Es una cosa bonita. Es una obra social muy importante. Es algo que te llena, al final del día, el saber que colaboras con estas personas, que realmente lo necesitan. Y claro, saber que están muy contentos, porque muchas veces nos mandan felicitaciones. Y nada, estupendo, me parece muy bien. Hacer algo con una finalidad, que no haces la comida y la tiras, o haces poco porque no sabes qué hacer con ella. Cuando tú haces algo para gente concreta, y más si es gente necesitada, pues da mucho gusto que la gente coma bien y porque se lo hemos hecho nosotros.